Nos vamos de viaje con Faceta Cultural Hoy estaremos visitando una vez más la bella Cochabamba para llevarles hasta sus hogares imágenes de sus atractivos turísticos pero también de una de las festividades más importantes de esta región en honor a la Virgen de Urcupiña Es momento de presentar a nuestros invitados de la semana desde la ciudad de Cochabamba, el elenco cultural, artístico y folclórico Antifaz Mi nombre es Samantha Durán Delgadillo Yo soy líder del elenco profesional artístico Antifaz Soy Leandro y soy líder del elenco profesional artístico Antifaz Faceta Cultural, sábado y domingo, 17.30 horas ¡Gracias! ¡Gracias!